Próximo domingo en la hora nacional vean y escuchen una entrevista que le hicieron al ingeniero a Polinar Silva de la Barrera Próximo domingo en la hora nacional ¡Luro! ¡Luro! Más duro A ver Los de la barra ¡Luro! Más de un gozo El placer El placer El placer Por todos menos contigo Dedicada para todas las mujeres de San Pablo Arriba las manos, aquí para allá Se vale sacar el celular, no lo que quieras Despacito, se los vamos a cantar, chicas Quiero ver, no me da nada más que ser ¡Duro, caballeros! ¡Duro, caballeros! ¡Duro, caballeros! ¡Duro, caballeros! Quiero ver, abrázame fuerte Recorriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que piensa en mí Cuando me asesinan La conocen ¡Duro, caballeros! ¡Duro, caballeros! ¡Duro, caballeros! ¡Duro, caballeros! ¡Duro, caballeros! Fuerte ¡Duro, caballeros! ¡Duro, caballeros! ¡Duro, caballeros! Y ahora San Pablo, que vamos a saltar, entra de esta rola, duro, que se escuche, maduro, fuerte. Esta noche hay concierto para todos ustedes, el faraónico Bolivar, legendario, transmitiendo totalmente vivo via Facebook hacia todo el mundo. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos. ¡Gracias! 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 Y ahora chicas... Se van a mover con esto, las mujeres... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba las palmas, palmas Duro Fuerte Haz duro Duro Que se escuche Duro ¿La conocen? Maduro Esto es algo de todo, no necesitas para cada uno de ustedes Disfrúquenlo Porque te vamos a dar vueltas Para la Castriña, un fuerte saludo Para toda la gente de Apistaco, bienvenidos ¡Gracias! 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 Para todas las chicas sexys esta noche Y por supuesto para todas las solteras Para Jocelyn un fuerte saludo Para toda la gente del exterior Y ahora San Pablo nos va a ayudar Toda la gente de allá está en la que lo vamos a ver Los dos de este lado ¡Arriba las manos de todos ustedes! ¡Abrío! ¡Arriba las manos de todos ustedes! ¡Gracias! de aquí para allá para toda la gente en el charco ahí están presentes listo San Pablo dedicada para todos los que se levantan tempranito que se ven al espejo y disfruta de esta rueda chica atento cuando me estoy guisando la cena en la cocina o si me estoy fumando los puritos en la playa o si me estoy haciendo frente al espejo en la raya oigo que sale desde dentro de mí una musicía que suena tal que así una musicía que suena tal que así una musicía que suena tal que así a ver qué tal se va con esto chicas chica 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y ahora San Pablo ¿Se acuerdan de esta rueda? Vamos a ver qué tal se mueve A ver esos jovenqueros, manitas arriba, todo el mundo ¡Vamos a ver su ambiente esta noche! Get away, get away, come on, get away Get away, baby, I'm gonna break down Get away, get away, come on, get away Get away, get away Quiero que chequen lo que sigue San Pablo ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¿Y dónde está el grito de la gente escandalosa? El grito de la gente noventera El grito de San Pablo ¡Marros, arriba! ¡Aquí venganos a tocar el acceso a sus manos! ¡Arriba las manos, ¿de dónde ustedes? Un gran saludo al Papá Corpino, al Padote, al Padre Tescollo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué bonito tema! Se ayudan a saltar, se podrán, todos saltando Arriba con Pablo Filing for a bite, it's so hard to kill this dragon You're lucky if you get a second chance All I want is a man, with a heart like a life You're turning to the corner Let my dreams be with me, let me all want to pretend I'll surrender to you Wiggi-ling-ling-ling-ling-dong, please connect me to the shawty Wiggi-ling-ling-ling-ling-dong, be my hero, be my life Wiggi-ling-ling-ling-dong, please connect me to the shawty Wiggi-ling-ling-ling-dong, be my hero, be my hero, be my hero Se lo dedicamos a carnitos pedraza You can't just be, you can't still be shining on Y para todos ustedes, dicen Fuerte Dos Uno Maduro Chequense lo que sigue Yo sé que les va a gustar Se van a mover desde acá frente, desde ahí atrás Fremi-ling-ling-ling-dong, we too hard to die Please connect me super charming Be my hero, be my life Please connect me super charming I can't wait to the heart to die Sube, sube Arriba todo mundo Sube, sube Sube, sube Toda la gente que está allá atrás Nos van a ayudar con lo que vamos a hacer Desde acá enfrente Hasta allá atrás Listo San Pablo Con este lado Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Afuera la chamada, la tallera, lo que ustedes quieran Arriba Sube, sube 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! 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 ¿Y le mandan un fuerte saludo a tu respuesta? ¿Mantan bien? ¿Listo, Levantan un saludo? ¡Oto. ¡Polimarch! ¡Legende! ¡Se van a aplaudir! Si les gusta Polimarch, regálenle un aplauso. Dependiendo... Dependiendo del aplauso tan fuerte que sea, no voy a dar cuenta de qué tanto les gusta Polimarch. ¡Aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! De verdad que, hijo de... ¡Difrío hace aquí, hombre! Yo pensé que iba a ser frío y nada de eso. Ahora sí, vamos a hacerles de nuevo la invitación. Próxima semana, Sala de Armas, Producción Maestra 2023, Polimarch. Inicia Fárenge, directamente de Italia a México, el señor Red Ventura. Y ahora sí. ¿Por aquí nos hace falta algún ritmo de música? No escucho. ¿Qué nos hace falta? High Energy. High Energy. No es como mucho. A ver. ¿Hace falta High Energy? High Energy. Sí. Ok, ok. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Sabemos que el High, pues, no es como que mucho así de estar, no sé, moviendo el cotorreo, el ambiente. Pero sí, muevan, se baile, porque si no, les voy a cambiar la música. Y, pues, no quiero hacer eso, porque queremos ver el ambiente de todos ustedes. Así es que, vamos, vamos a darle fuerte, aquí nos dijeron, a ver, por aquí nos dijeron, un aplauso para el señor Tony, Tony Barrera. Se tiene que escuchar más fuerte. ¡Codid! 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 Así, con esa, con esa energía, nos vamos con el High, el High Energy, con Paul Marx. Recuerden, próximo sábado, 8 de julio, Sala de Armas, Ciudad de México. Producción maestra, 2023, el paraónico polimón. Inicia Farenque, directamente en distancia hacia México, el señor Furepetro. Los dos. Dos. Polima. Y, vamos a hacer, entonces, la ruedita, para que puedan bailar adulto, al menos espacio. ¡Aquí está! No se puede despedir Sala de Armas La más impresionante producción Que haya creado el ingeniero Por el sistema de la barrera Dice Dos Fuente Dos Fuente Dos Fuente Dos Fuente 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la iluminación allá está el caballo el Miskimix y por supuesto les vamos a pedir un fuerte aplauso para la gente que ustedes nunca ven cuando nosotros nos subimos aquí a trabajar Victor, un servidor, Show Ballet ellos ya trabajaron, gracias a ellos ustedes pudieron disfrutar y ver como hace más de 40 años toda esta infraestructura un fuerte aplauso para el crew de Polymax les escuchen, se los rifaron de verdad y pues bueno chicos nos queda una rola ya para despedirnos mañana 8 de la mañana martes a través de internet si lo pueden escuchar en la estación de radio los 40 principales, Ciudad de México una entrevista muy pero muy especial con el ingeniero Polinar Silva de la Barrera escuchenla algo, va a platicar sobre lo que va a suceder allá Ciudad de México Sala de Armas 8 de Julio así es que buen camino, buen regreso a casa Dios me los cuide a todos y cada uno de ustedes con ese telita nos vamos hay que regresar también a la casa cuidado con los que traen a sus familiares a su familia, a sus pequeños así es que esa noche fue legendaria esa noche fue Polymax así como iniciamos este concierto Lulok Arriba las manos de todos ustedes su hermoso despedir Arriba las manos de aquí para allá Arriba para caídas un lado a otro Arriba Arriba gracias San Pablo nos vemos en el próximo de la serie Dereza mucho y quiero que me ayude a que se vea de nuevo José Dios hace un momento todo muy bonito celulares dulces lo vamos a grabar en las redes sociales en Polymax Arriba los celulares Arriba, arriba que se tenga seguidos en las redes sociales Polymax oficial Instagram Facebook Victor todos los alegrados todas las fechas solamente en las páginas redes sociales oficiales Polymax celulares para toda la gente de San Pablo del monte un fuerte saludo Arriba los celulares muchas gracias muchas gracias Arriba los celulares M.o. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.